Ya Microsoft ha dado más detalles sobre el problema que ocurrió en versiones de Windows Server como 2019 y 2022 que se estaban actualizando automáticamente a Windows Server 2025 de la noche a la mañana sin preguntar, sin nada y ya ha dado más detalles sobre qué fue lo que pasó y cómo deberían corregir este tema de que para que no se vuelva a presentar. Ellos por aquí han compartido ya los detalles de este problema, de este error, detalles del problema de noviembre de 2024 Windows Server 2022 y 2019 se actualizaron inesperadamente, cosita y un detallito inesperadamente a Windows Server 2025 Ellos comentan de que el problema se ocasionó porque había un KB, un KB de actualización que lanzaron para Windows 11 versión 24H2 y este KB tenía el mismo número de una actualización que lanzaron para Windows Server y este KB al tener el mismo número como que se cruzaron los cables allí, se cruzaron allí y estaba mandando era la actualización para Windows Server 2025 en los servidores de 2019 y 2022 Ellos por aquí dicen que algunos dispositivos se actualizaron automáticamente a Windows Server 2025 con esta actualización en concreto, esta actualización que tenemos por aquí y con esta actualización entonces se observó en entornos que usan productos de terceros para administrar las actualizaciones de clientes y servidores, ahí le tiraron la culpa a productos de terceros Compruebe si el software de actualización de terceros en su entorno está configurado para no implementar actualizaciones de características Este escenario se ha mitigado Dice que se ofreció una actualización a Windows Server 2025 a través de un mensaje de un banner que muestra que en la página de Windows Update del dispositivo en configuración Este mensaje está pensado para las organizaciones que quieren ejecutar una actualización local Este escenario ya se ha resuelto Dicen por aquí que esta actualización era una actualización opcional Dice que se publicó como una actualización opcional en clasificación de actualización Deployment Action, Optional Installation Los metadatos de la actualización de características deben interpretarse como opcionales y no como recomendados por las herramientas de administración de revisiones Por aquí Microsoft ha compartido que también recomiendan a las organizaciones que usen los métodos recomendados por Microsoft para implementar estas actualizaciones Y que los pasos siguientes es que Microsoft está trabajando con proveedores de terceros para simplificar los procedimientos recomendados y los procedimientos recomendados Aquí simplificar los procedimientos recomendados y los procedimientos recomendados La visibilidad del banner de oferta de actualización de características se puede controlar estableciendo la versión de destino Hall en las directivas de grupo Hay una directiva de grupo aquí en Windows Server que nosotros podemos controlar Aquí en la parte de Windows Component, Administrative Templates Aquí en la parte de Windows Update y aquí en Windows Update for Business Donde nosotros podemos controlar la versión a la cual queremos nosotros actualizar Cuál es la versión de destino a la que queremos nosotros controlar Microsoft va a estar publicando información reciente Yo les voy a compartir por aquí una vez esté disponible sobre cómo vamos a poder controlar esto para que se quede siempre nuestra versión allí en Windows Server 2019 o en 2022 y que no se actualice automáticamente Pero ya obviamente esto ya lo han corregido y dice que ya este tema no va a volver a pasar de que vemos que la actualización de características de 2025 estaba disponible con carácter general a partir del 1 de noviembre de 2024 que era el mismo número de KB que se estaba usando para Windows 11 versión 24 h2 y esta era la numeración del KB para estas actualizaciones de Windows cliente y servidor disponibles en ese momento Las actualizaciones futuras publicadas para Windows Server 2025 y Windows 11 versión 24 h2 compartirán los mismos números de KB pero tendrán diferentes sitios y vínculos de notas de la versión Esto para que no se vuelvan allí a cruzar allí los cables y no lanzar una actualización que era para Windows 11 24 h2 y terminó llegando a Windows Server 2022 y 2019 que fue lo que ocasionó que se apareciera o que se actualizara automáticamente a 2025 Sabemos que la base en sí de Windows 11 y de Windows Server es la misma Entonces por eso mandaba esa actualización a lo que era 2025 Entonces ya Microsoft dice que esto no va a volver a pasar que ya está solventado este problema que dice que este problema se observó en entornos que usan productos de terceros para administrar las actualizaciones de clientes y servidores o sea que si ustedes estaban utilizando algo diferente a WSUS o a Microsoft Configuration Manager esto pudo haber ocasionado de que apareciera esa actualización al que no por ejemplo no estas soluciones de terceros para controlar las actualizaciones no tenían controlado la parte de que ese deployment de esa actualización fuese opcional como instalación opcional y que no lo colocara como recomendado sino que fuese una actualización opcional Entonces ya ellos como que están trabajando con estos digamos soluciones de terceros para que cambien esta en sus configuraciones y que la próxima vez que se lance una actualización opcional no la vaya a hacer pasar como recomendada y que se comience a instalar automáticamente déjenme por aquí ustedes si en los comentarios si a ustedes les pasó este problema de que les aparecían esa actualización opcional allí se estaba instalando automáticamente de Windows Server 2025 y si manejan productos de soluciones de terceros para toda la administración de actualizaciones en Windows o estaban actualizando o estaban manejando esto de forma manual entonces déjenme por allí en los comentarios por aquí les dejo esta información para que la tengan en cuenta ya supuestamente no se va a volver a presentar así que tengamos en cuenta estas actualizaciones a Windows Server 2025 que ya saben que se van a comenzar a realizar a través de Windows Update nosotros vamos a poder hacer un upgrade directamente que es una de las novedades que tenemos con Windows Server 2025 así que hay que tenerlo en cuenta hay que controlar las actualizaciones y yo les estaré compartiendo información sobre esa forma, esa directiva para que no actualicemos allí si se llega de pronto a presentar nuevamente este problema no vayamos a pasar a 2025 sin nuestro control entonces espero que te sea de mucha ayuda esta información ya sabes que aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo actualizado con todos estos temas de Windows Server y si quieres aprender más acerca de Windows Server ya sabes que tienes mis cursos en la descripción del video nos vemos, chao chao